¿Pero qué es lo que estás diciendo, Sofía? La verdad, mamá. Rubén me engaña con Camila. Por favor, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿De dónde sacaste eso? ¡No te hagas la tonta! ¡Y no me trates de tonta a mí porque no lo soy! Me parecí muy sorprendida a tú. No mucho. Camila, ¿podrías aclarar este malentendido, por favor? Aquí no hay ningún malentendido, mamá. Ninguno. Guillén, vamos, nosotros no tenemos pito que tocar aquí. Yo creo que sí. Mira que esta prostituta se haya metido con Rubén. Me lo esperaba. Pero tú, Camila, mi propia hermana... Camila, por favor, yo nunca me metía. ¡Te vi! ¡Te vi! Vi fotos tuyas dándote besos con mi novio. ¡Te vi, Camila! Y vi esa tipa también con Rubén. ¿Qué me vas a decir que eso es verdad? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que tú tienes una relación con mi novio? ¡Conténtame! ¡Conténtame! Yo siempre he estado enamorada de Rubén, Sofía. ¡Siempre! Y si me postergué, fue por ti. ¿Eso querías escuchar? Ya basta, ya basta, Camila. ¡No, no, no! ¡No voy a parar, no voy a parar! Si Sofía quiere saber la verdad, que la sepa, de frente. Rubén fue mi primer amor. Y la primera vez que estuve con él fue hace cinco años cuando tú lo habías dejado. Oye, Camila, vámonos de aquí. Yo no, no estamos para escuchar esta sarta de tontería. ¡Vámonos! 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 Y ahora que tú le pediste un tiempo para ir a meterte con ese detective, yo pienso luchar por su amor. ¡Vámonos! 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 Lo lamento, lo lamento, lo lamento mucho, Sofía. Lamento mucho que te hayas tenido que enterar así. Pero ya era hora. Permiso. Lo que hiciste, Camila No tiene nombre Traicionaste a tu propia hermana Mamá, tú no tienes idea Lo que ha sido estar enamorada de Rubén Todos estos años En silencio, escondida ¿En silencio? En silencio Cuando todo el mundo está enterado De la relación que tú tienes con él Bueno, pero ha sido postergado Nadie lo ha sabido realmente, mamá Postergado Oye, como que me suena esa frase Parece que estuviera escuchando a Victoria La misma frase de Victoria No lo compare Victoria era tu amiga ¿A qué amiga? Es mucho peor Sofía es tu hermana ¿Y la estás traicionando de esta forma? ¿Que no te das cuenta? Mamá, yo no elegí enamorarme de Rubén Por favor Ay, Dios mío santo Por favor Aléjate de ese desgraciado No Tú no vas a hablar así de él Él no es ningún desgraciado, mamá ¿Ah, no? No Mira, es un desgraciado Es un poco hombre Es una basura ¡Basta, mamá! Eso, mamá ¡Basta! ¡No! ¡No! Fui yo la que lo perseguí Soy yo la que no me he cansado de buscarlo, mamá Tú sabes que lo único que está haciendo él Es manipularte Usarte ¿No te has dado cuenta? Yo lo amo, mamá Yo lo amo Y voy a hacer todo por estar con él ¿Vas a hacer todo? Sí ¿Dónde está tu dignidad? Se puede saber Sí, mamá Esto es mucho más fuerte Mucho más fuerte que la lealtad Que debieras tener con tu hermana Mucho más fuerte Mucho más fuerte Y te voy a pedir que, por favor Te pongas en mi lugar No No me voy a poner en tu lugar Yo no te voy a justificar Bajo ningún punto de vista No tienes por qué tratarme así, por favor ¿Cómo que no? Lo que hiciste no tiene nombre Eso no se le hace a ninguna mujer Menos a tu hermana Mamá, ¿y cuándo yo le he importado a Sofía? ¿Para cuándo? Tu hermana podrá tener muchos defectos Pero ella jamás, nunca Te habría hecho una cosa así Ay Ay, tonto Me asustaste, machucado Ya, sí Ya me voy, ya Ya Oiga ¿Qué opinas de lo que pasó? La media Ambarra Sí Menos mal que lo de la Susy pasó piolita En comparación con lo de la Camila Sí, pero no se compara nada con lo que le hizo la otra a su hermana Sí ¿Se da cuenta que de las trejas del Julián no se arpa una? Sí Yo a la que menos trajo Es a la Chuchi Ay, qué pesa la Sofía Es que, ¿sabes qué? Se merecía que la gorrearan Por pesar, por altiva, por despreciativa Ya, pero todo tiene un límite Sí Por lo más bien que andáis con la señora de tu hermano Sí, pero eso es muy distinto Julián, ¿cuánto tiempo engañó a la Mariana y después se mandó a cambiar dejándola con el medio tete de la estafa? ¿No hay que ver? Sí Pero igual es tu cuñada Oiga Una preguntita ¿Qué le pasa al costurero? ¿Por qué? Ya, no se haga la leza Si andas así como lento Como atontado anda Ay, no para, no estará Si se casó con la mensahuman Usted y yo sabemos que lo que menos siente por ese caballero es amor Cállate ¿Sabes qué? ¿Cómo podía dormir en la cama con ese hombre después de todo lo que me contó? Oiga, no entiendo esa parte Tú mismo dijiste Pues yo soy una gran actriz No Pero le pasa algo más Es raro que usted no se dé cuenta Me dijeron que tuvo la media palia hoy día Bueno, pues sigo en los malos ratos que lo hace pasar a la Sofía ¿Y usted cree que eso no va? ¿Qué más va a ser? No sé No sé Algo sí vino calzándome Es raro que este caballero le haya aceptado casarse así al tiro de una Que le bajó la culpa ¿Para qué le pasó? Él me necesita ¿Para qué? Mira, cabro Toda la gente acarrea secretos bien pesados Y hay algunos que necesitan que les ayuden a aliviar la carga ¿Me entendís? ¿Y qué carga necesita usted aliviar la caballera? Uy, que era preguntona la vieja que venía en la vitro Ya te dije suficiente Chao, gandao Ya, listo No te voy a decir más Sí, ya ¿Qué? ¿Qué? Chao nomás Chao nomás Uy, ya Uy, ya Uy, ya Uy, ya Uy, ya Ya Amén. Amén. ¡Gracias! ¡Jajaja!